Vicente Fernández era padre junto a su novia y el día de hoy te contamos qué es lo que están diciendo y cómo está respondiendo la audiencia ante semejante situación quédate con nosotros aquí hasta el final en famous close up amigos una de las relaciones más extrañas que nos dejaría el 2020 fue nada más y nada menos la de Vicente Fernández jr y la Kardashian mexicana como muchísimos de ustedes la conocen definitivamente ambos han sido blanco de memes en múltiples ocasiones y es que no es para menos la diferencia de edad es bastante grande y pues la diferencia del cuerpo de esta mujer que podría estar con quien se le plazca y simplemente elige al hijo decente pues está bastante rara y pues ahí debe haber algún tipo de interés porque la verdad pues Vicente Fernández jr no está muy bonito que digamos sin embargo como cada quien dice para el amor no hay edad ni mucho menos gustos e incluso pues ellos tratan de mostrarse a través de las redes sociales como una de las parejas más enamoradas del mundo y este día de reyes lo dejaron muy claro muchísimos de nosotros pues tenemos esta hermosa tradición de picar pues nada más y nada menos en la rosca de reyes y a quien le salga el bebé pues hay grandes posibilidades de que vengan grandes sorpresas durante el año y pues a ambos amigos nada más y nada menos le salió el niño jesús y aparentemente a Vicente Fernández fue lo que más le emocionó junto a su novia porque dijeron pues que quizás la sorpresa de este año es que tengan a la parejita estos dos ya estarían buscando a la cigüeña y de hecho pues quieren tener un bebé y una bebé incluso ya tendrían hasta los nombres ya que los postearían a través de sus cuentas de instagram diciendo que si es niño se llamaría emilio y si es niña se llamaría mía será que Vicente Fernández todavía estará en condiciones de dar bebés ustedes qué opinan lo peor del asunto no es que ellos estén buscando a la cigüeña realmente lo más divertido de todo pues es la reacción de todos los fanáticos quienes están muy pendientes de esta relación y pues que tanto tú como yo todavía no se la creen mucho de que aquí haya un amor completamente verdadero y sorprendieron a la Kardashian mexicana o como muchos la conocen como la muñeca inflable diciéndole que si Vicente Fernández Jr. no fuera el hijo de Chente esta ni lo volteara a ver de hecho el comentario dice lo siguiente con todo respeto pero él hubiese sido un albañil un chofer de taxi no lo pelarías aunque digas que no hay interés en el hecho de que su papá sea famoso y lo que eso conlleva hace que tú te sientes con cierta admiración por él y lo veas hermoso ustedes realmente creen que ella veía a Vicente Fernández Jr. completamente hermoso realmente pues ella aquí se tiene que cuidar las espaldas y lo que respondió fue lo siguiente creo que él es un hombre que tiene todo para mí su trato y la forma que es con mis hijos y mi familia es lo que me enamoró porque siempre mis ex parejas son personas que deben tener todo lo que a mí me gusta me interesa en un hombre que si fuera por dinero mi ex novio era un millonario árabe de 38 años si todo fuera el dinero seguiría con él quizás el árabe tenga el dinero pero Vicente Fernández Jr. tiene el poder de una dinastía completamente poderosa tiene también pues bastante dinerito y sobre todo pues tiene fama que es lo que esta mujer pues realmente podría estar buscando esta mujer es realmente bella pero en más de una ocasión se le ha pasado la mano con ciertas publicaciones con el viejito donde se ve que realmente pues ni siquiera hay algún tipo de interés en común entre ellos únicamente Vicente Fernández Jr. la quiere por su cuerpo y porque es realmente una mujer que llama la atención y por lo contrario pues Mariana en más de una ocasión ha demostrado que le encanta bastante todos los regalos que Vicente Fernández Jr. le da como por ejemplo pues hace dos meses se fueron a Cancún a disfrutar del Caribe en un yate completamente costoso que costaría nada más y nada menos el hijo de Vicente Fernández amigos me encantaría saber qué opinan ustedes creen que esta relación sea amor interés o hay algo más aquí será que si llegan a tener un hijo durante este 2021 los leo aquí abajo y nos vemos en una próxima oportunidad de famous close up